¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy James Team y bienvenidos a un nuevo vídeo del Diccionario de la Fórmula 1. La Steam Force se ha pronunciado y hoy toca hablar de los alerones flexibles, así que vamos a ello. Antes de hacer este tipo de vídeos del Diccionario de la Fórmula 1, siempre os dejaré una votación en la pestaña Comunidad para que vosotros decidáis si lo hago o no, y creo que la cosa ha quedado bastante clara por parte del sí, un 88%. Si queréis formar parte de estas votaciones que llevo en este canal, suscríbete, porque aparte este tipo de vídeos cuesta mucho documentarte y hacer una explicación para el público en general. Tras el Gran Primer de España en el circuito Barcelona-Cataluña-Gombolo, tanto Mercedes como principalmente Lewis Hamilton cuando estuvo por detrás del coche de Max Verstappen, fueron quienes advirtieron señalando la presunta irregularidad técnica en la ala trasera flexible del coche de Red Bull RB16B, en las que consiguió ganar algunas décimas en recta. Si bien ellos no dicen que es 100% algo ilegal, las alarmas de la FIA sí que se encendieron dejando un periodo de gracia para aquellos equipos que no cumplan el reglamento a rajatabla antes de llegar al Gran Premio de Francia, o sea, el 15 de junio. Y a partir de ahí llegarán las pruebas mucho más estrictas. Mercedes culpa Red Bull, donde el viernes montaron un alerón de media carga aerodinámica y al final, por los ruedos resultados, decidieron quedarse con el alerón nuevo trasero probado el sado. Esto podría haberles hecho perder algo en la curva, pero la ganancia fue mayor de lo que se esperaba, porque en recta el alerón trasero se flexa a alta velocidad y vuelve a su posición inicial cuando esta disminuye. Es verdad lo que acabamos de ver, que ese alerón no para de moverse, y aquí la pregunta es, ¿qué está haciendo Red Bull para que se dé esto? Voy a intentarlo explicar de la manera más sencilla para todos y que todos lo entendáis. El Flexi-Wing de Red Bull, este alerón trasero elástico, así lo vamos a apodar por el momento, tiene ciertas características a media y a baja velocidad, lo que en otras palabras es el paso por curva. Con un ángulo de 20 grados y con una resistencia al aire considerable de 80 kilos de drag, eso iría a una velocidad máxima potencial de 300 kilómetros por hora. Si el estado de ese alerón obviamente fuera invariable, que alerta de spoiler, ya digo que no lo es. Cuando salimos de las curvas es en donde sucede la magia, y es lo que le da el nombre al Flexi-Wing. Resulta que al aumentar la velocidad, toda la presión que el alerón es capaz de generar prácticamente, hace que la estructura flexible que forman los emplets se comprima y se deforme, para hacer rotar el ala desde el soporte. Y eso lo que hace es tener un ángulo más liviano, una resistencia menor al aire, ya estamos hablando de unos 50-60 kilos, por lo que la velocidad potencial máxima aumentó un poco más, hasta los 305 kilómetros por hora. Si comparamos ambos estados, veremos que hay ligeras diferencias, pero apreciables en el ángulo de enciencia. Y si vas atando a cabo, si vas pensando, os daréis cuenta que el Flexi-Wing tiene mucho que ver con el anterior vídeo que yo hice del diccionario de la Fórmula 1, el recalto y el rec bajo, que tanta controversia ha llevado, el tema de las alturas del coche, que os dejaré una tarjeta para que veáis el vídeo, para que refresquéis el concepto. Y por lo tanto, en la fecha que se está grabando este vídeo, ya veremos lo que pasa cuando llegue el Gran Premio de Francia. De Bull tiene dos sistemas aerodinámicos diferentes para reducir la resistencia en recta y así poder correr un poco más. ¿Y por qué Mercedes está quejándose de algo que, por el momento, es legal? Aparte, porque no lo han podido hacer en su coche, todos los elementos aerodinámicos del coche, algunos más y algunos menos, luego lo explicaremos, se flexan con el peso del aire, o sea, con la presión. Pero es que es normal. La elasticidad, el aprovechamiento de la flexión de los elementos para conseguir beneficios de rendimiento, se viene usando desde hace más de 20 años, donde apareció y empezó a despegar hasta llegar a las complejidades aerodinámicas de hoy en día. La flexibilidad de los elementos aerodinámicos en la Fórmula 1 está permitida, tal como hemos dicho antes. Porque si no flexasen, se romperían. Pero todo debe flexar de acuerdo a unos límites, de acuerdo al reglamento técnico de la Catedral Reina del automovilismo de cada temporada. Pero si, por ejemplo, nosotros entramos a lo que es el reglamento puro de esta temporada, dice lo siguiente. En cuanto a los límites de flexibilidad de carrocería y a la tercera, tenemos que ir al apartado 3.9.6 a los test de flexibilidad de la FIA para el perfil más elevado del área, el que tiene el activador de DRS, se activa una fuerza horizontal de 500 N, lo que son más o menos 50 kilos, y que no puede flexar más de 7 milímetros. Luego, para el perfil inferior, siguiendo la normativa, se aplican 200 N, lo que son unos 20 kilos, donde se permite una flexión máxima de 2 milímetros. Pero además, el punto del reglamento 3.9.9 marca que la FIA puede añadir más pruebas de carga en cualquier momento, si sospechan que cualquier parte de cualquier carrocería se está excediendo de manera excesiva. Si cogemos una regla o cualquier instrumento de medir y vemos lo que son 2 milímetros, si nos imaginamos que aplicamos una fuerza de 20 kilos sobre un punto, si ese objeto no se puede flexar más de 2 milímetros, lo que vemos es que las piezas de la Fórmula 1 son extremadamente resistentes, y luego los test de la FIA son extremadamente exigentes. Las piezas de Red Bull que han pasado los test, o por lo menos eso lo dijo Helmut Marko, asesor del equipo de Red Bull la semana pasada, no deberíamos encontrarle mayor misterio. Eso sí, ¿es posible farsear los datos de forma que en los test salgan unos valores, los test en estático, pero en la pista de forma dinámica la pieza consigue flexar más de lo que marca el reglamento sobre lo que está permitido? La respuesta es sí. Y lo sabemos todo esto por la ciencia de materiales. Se dice que normalmente la Fórmula 1 está hecha de fibra de carbono, pero en realidad está hecha de más cosas. Entre ellos existen los composites, una unión entre dos materiales o más. Si esto fuese pues metales, estamos ya hablando ya de una aleación. Un composite, como su nombre lo indica, es una mezcla de dos elementos o más de una distinta naturaleza con propiedades mecánicas o químicas que son distintas y que dan un nuevo material con propiedades distintas. Los composites, dependiendo de los elementos que lo compongan, pueden aportar o más rigidez o más elasticidad. Eso quiere decir que un ala de la Fórmula 1 puede tener partes más rígidas, partes más flexibles, mediante insertos de ciertos materiales, espumas o incluso ninguno, regiones huecas. Mientras que se usen los materiales permitidos por reglamento, pues no hay problema. Es una de las pocas áreas donde hay libertad absoluta para crear estos composites para las piezas. Ahora bien, es por eso que cada equipo tiene sus materiales y sus técnicas y es por eso que cuando hay un accidente y una pieza o varias se rompen en pedacitos, todos los secretos salen a la luz y es por eso que los ingenieros en ese momento le echan la capa al coche para evitar que los demás equipos les copien. Estos composites, en función de la geometría de piezas, puede hacer que ese elemento se comporte como un elemento elástico plástico, haciendo que la deformación de este elemento no sea lineal. Esto de la deformación que no sea lineal quiere decir que la flexión de nuestro elemento no aumenta proporcionalmente con la cantidad de carga que se le introduce. Es decir, que esas cargas verticales o horizontales de 20, 50, 100 kilos en los kilos que sean de los test de estáticos de la FIA, nuestra pieza puede cumplir perfectamente con el elemento, pero luego en movimiento en condiciones dinámicas con cargas de 1.500 o 2.000 kilos de presión aerodinámica según configuración, nuestro elemento puede llegar a flexar mucho más y es por eso que he explicado toda la estructura de los composites de la deformación aerodinámica obteniendo así los beneficios aerodinámicos que hemos comentado. Lo que se está claro es que Red Bull ha puesto en práctica el enecio invento al borde del reglamento actual de la Fórmula 1 para poder correr más en recta sin necesidad de quitar ala en las curvas que es en donde realmente es su fuerte. ¿Este invento le servirá? No lo sabemos y deberemos esperar el transcurrir de la temporada. Como todos debería suponer estos vídeos son muy difíciles de hacer porque primero tengo que buscar información contrastarla con diferentes fuentes y luego traer una versión lo más sencilla posible para que todo sea comprensible y que lo entendáis todos. Y lo único que pido en este vídeo es un like y si no estás suscrito a este canal pues suscríbete. Enhorabuena miembro de la Streamforce por haber llegado hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y dejarle un like si te ha gustado el vídeo de hoy. Mira este vídeo para ver más vídeos como este. Mira esta lista de la opción para enterarte de todo lo que es el diccionario de la Fórmula 1. Y bueno pues de mientas cuídate mucho nos vemos la próxima a ver cuando puedo traer unos buenas Afonius y chao.